Puede que hayas nacido en la cara buena del mundo Yo nací en la cara mala, llevo la marca del lado oscuro Y no me sonrojo si te digo que te quiero Y que me dejes o te dejes, eso ya no me da miedo Había sido, sin dudarlo, la más bella De entre todas las estrellas que yo vi en el firmamento Cómo ganarse el cielo cuando uno ama con toda el alma Y que el cariño que te tengo no se paga con dinero Cómo decirte que sin ti muero y no me sonrojo Si te digo que te quiero y que me dejes o te dejes Eso ya no me da miedo Había sido, sin dudarlo, la más bella De entre todas las estrellas que yo vi en el firmamento Y no me sonrojo si te digo que te quiero Si te digo que te quiero Si te digo que te quiero y no me sonrojo si te digo que te quiero Si te digo que te quiero y no me sonrojo si te digo que te quiero Si te digo que te quiero y no me sonrojo si te digo que te quiero Si te digo que te quiero y no me sonroo si te digo que te quiero y no me sonroo si te quiero Laia, laia, laia Forse è laia, laia, laia L'estate que veniva Con le nuvole rigonfié di speranza Nuovi amori da piazzare sotto il sole Il sole che bruciava Poche spiagge di silicio Tu crescevi, crescevi sempre più belle Fiorivi, si arrivano le viole E il sole batteva su di me E tu prendevi la mia mano Mentre io aspettavo E i passi delle onde Che danzavano sul mare A piedi nudi Come il sogno di follia Venduta l'asta La notte Quella notte cominciava un po' perversa E mi offriva Tre occasioni per amarti E tu Fiorivi Si arrivano le viole E il sole La notte cominciava un po' perversa E tu prendevi la mia mano E tu prendevi la mia mano